Radio Natividad 101.7 FM presenta el Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque. Hoy es 2 de marzo y recordamos la lección del cachorro. Beato Enrique Suso. Enrique Suso miró por la ventana de su cuarto y vio a un cachorro que se divertía, con una camisa que se le había caído de la cuerda, de la ropa. Después de hacerla a pedazos, la arrastraba de aquí para allá, revolcándola en el barro y en la suciedad. Fray Enrique pensó así. Lo mismo sucede conmigo, en boca de tanta gente, ya que no puede ser de otro modo. Me esconderé en el silencio, dejando que me traten como un trapo. El santo Fray le fue víctima de terribles calumnias a lo largo de su vida. Parecía un hueso en la boca de un cachorro. En una ocasión lo acusaron de haber robado objetos en una iglesia durante la peste que azotó Alemania en 1350. Consolaba a los enfermos y se desdoblaba a su favor. Entre tanto, un colega esparcía entre el pueblo el cuento de que Enrique estaba arrojando veneno en las fuentes del agua para que la epidemia se propagara más. Los moradores, creyendo en la calumnia, quisieron linchar al fraile con palos y piedras. En otra ocasión, y esto le dolió muchísimo, fue acusado de mantener relaciones con una prostituta. Esta lo denunció como padre de su hijo. Después de la tempestad vino la bonanza. Santiago en el capítulo 3 del versículo 9 al 12 nos recordará lo siguiente. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. Hechos a imagen de Dios, de una misma boca proceden la bendición y la maldición. Esto, hermanos míos, no debe ser así. ¿Acaso la fuente emana por el mismo caño agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede la higuera producir aceitunas y la vit higos? Tampoco el agua salada puede producir agua dulce. Las murmuraciones corroen como el óxido de la vida de una comunidad. En este día te invito a preguntarte, ¿colaboro yo también en denigrar la imagen de mi prójimo?